Estoy en el París del portal Niñoa Les voy a mostrar cositas que encuentre Que me parezcan los mejores precios que encuentre Miren, vi estas poleritas que están bien bonitas Son de canal E6 Y están con 30% descuento Así que yo creo que quedan como en $3009 Y también están estas que son de algodón Con estampado También están así Que también son con estampado O esos que tienen billitos Tallas entre la 3 y la 10 Estoy en el sector infantil Eso está barato porque miren por ejemplo 17 lucas, una de manga larga ¿Entienden? ¿Entienden por qué? ¿Por qué? En fin ¿Por qué algo que no he tenido que hago? En fin, es el de mostrarle el de la estación Por ejemplo, ya a ver aquí Short, Mel, 17 lucas Estas poleritas están a 8 Son un poquito más grandes, 10, 12 Son como tallas más para adolescentes O pre-adolescentes La caja de galletitas Que a veces es buen regalo 4 lucas está Con otro medio de pago Y 3.004 con la tarjeta de la tierna Cuento hasta las poleritas Spalding A ver 10 lucas Y con 20% descuento Con todo medio de pago Son algodón Spandex Esta debe ser 90% 10% Dice 100% algodón Pero es elasticado ¿Cómo? No entiendo En fin A ver aquí por fin me encuentro Un cartel de ofertas 7009 Unas calzas de laikra Poleras básquetbol Hombre 8 lucas Estas están buenas También grandecitas Bien buenas De algodón Están bacanes O así También hay Ajá Mi mano Así Dice que Esos Dondes mágicos Están a ese precio A 7 Y estos Están a 5 Hermano Son chiquititos estos Estos son un poquito ¿O no? Veo los mismos A los dos lados No sé Ahí dice las listas De los que son Sáquenle pantallazo Ahí está el otro Sáquenle pantallazo El colchón inflable De 2 plazas Está a 40 lucas Y está con 40% descuento Entonces te saldría 30 ¿No? Según mi cálculo Es muy tonto ¿Qué estoy diciendo? Sí ¿O no? No, pues el 50% de 40 Son 20 Te sale a 20 y tanto 20 y tanto O 30 Ese triciclo Está a 34.990 Y con la tarjeta A 29.990 ¿Están buenos? Sí Se ven bonitos No sé cómo serán En la vida Pero está bueno Uy, eso siempre he querido Subirme arriba Esa cuestión ¿Cuál está 50 lucas? Me gusta Ah, no Calmao 161 ¿Qué es lo que cuesta 50 lucas? Ah, el aro de básquetbol El aro cuesta 50 lucas Esto cuesta 100 Ah, 160 lucas Vámonos a una parte 2 Y si te gusta este contenido Sígueme en YouTube Que lo hago todos los días De mi vida Vamos para allá Estoy en el París Del portal Niñoa Y estoy mirando Precios para ustedes Para que no tengan Que salir de sus casas Y se queden aquí En la comunidad de su hogar O de donde estés Vitrineando conmigo Estaba mirando Este spa de pie Está a 20 lucas Y el de atrás Está a 37 Y este está a 27 Por si quieren regalar Una spa de pies Que siempre es rico Para alguien que trabaja de pie Por ejemplo Bueno, 45 lucas Ese pozo Ay, qué fino y elegante 20 lucas cuesta esto Cuesta 20 lucas Y en estuche de cuero Con dos vinos adentro O son para guardar los vinos Vienen con dos vinos adentro Uy, qué lindo Ay, qué lindo Sí, viene con los vinos Qué lindo Hermoso Una scooter 25 lucas Patines roller Yo quiero esto de regalo Ay, son de los Padrino mágicos Padrino mágico No, ¿cómo se llaman eso? Los monos mágicos Duendes mágicos 30 y 40 lucas Y esto que es un casco Para que no te saques La chuchinguiri Ay, mano Esperen Déjenme cambiar Ahí sí ¿Cuánto vale esta cuestión? 10 El casco Recordemos Si vamos a regalar los patines Regalemos todo el set completo Ah, este viene con el set completo Más set de accesorios Pero sale solo el casco fuera No sé cuál será el set de accesorios A ver, a ver No sale por ningún lado El set de accesorios, hermano Bueno, si alguien sabe Lo pone en los comentarios 40% de descuento En bicicletas Ram, mountain bike E infantiles Ahí está Por si acá Por si le interesa A ver aquí Ese remate final Ok, de bueno 71 52 Esa astilla 39 Esa astilla 49 Estas Converse Las Vans 84 Ese es el remate final, hermano Todas las Skechers Están en 48 Qué caras son las Skechers Ya a mí una vez se me rompió Una Perdón, Skechers Mándame en zapatillas Si queréis que las pruebe de nuevo Pero yo trabajaba de garzón Yo trabajaba de garzón así Les sacaba, pero la mugre Las zapatillas Y me duraron 6 meses Y se me rompieron Abajo así Una polaria de Coca-Cola Veo ahí Que también es buen regalo Les voy a contar Al tiro cómo está A 18 Algodón Aquí está como El sector ideas De regalos de Navidad Unos bombones Que siempre es bueno Llegar con unos bombones Cuánto cuestan No dice Pantuflas También es buen regalo O sea, no Cuesta en 15 Dice que cuestan 15 Un vino Y una copa 7 Ay, perdón Les pegué Que era un titubiante 8 lucas Cuesta esa cuestión gigante Miren 1, 2, 3 8 lucas Es un bacardí Por si Ya, vamos a hacer otra parte Vamos a hacer otra parte Y después ya me voy para el YouTube Síganme en YouTube Estoy en el portal Ñuñoa En el París De portal Ñuñoa Y les voy a mostrar Precios de cosas Aquí encontré la sección Tracés de baño Vamos a mirar A ver Un tracés de baño entero Uy, que está bien lindo Tiene así Tiene esponja Se ve de buena calidad 20 lucas Estoy al revés Perdón Ahora sí Es así Tiene esponja Se ve de buena calidad Cuesta 20 lucas Misma calidad que la del chain Por cierto Uy, a mí me gustan así Sin na parrilla Para que no se te marque toda la cuestión ¿Cuánto vale? 18.990 En el calchuncho Con la parte de arriba Esta es una salida de baño ¿Cuánto sale? 17 No Se enojaba Uy, así me gustan a mí con lunares Está lindo este 17 Y este que está bien chiquitito Me gusta este Chiquitito me gusta Sí, para que vean ustedes Como la sorprendo Me gusta chiquitito AXF 17 Qué caro todo Ah, bueno Dice que está con 30% de descuento Así que Por si quieren Pero no veo oferta ya Déjenme buscar oferta Y las cúbles muestro Uno va a estar mostrando precios caros Para armarse su parte 8 lucas cada parte En chela En contra ya 3 Tiene que esperar Pero bueno Si tenéis tiempo De que salgan de vacaciones ¿Por qué estoy reclamando? Mira esta Esta es toalla redonda Si les gustan Creo que es redonda Sí Tana Precio, precio, precio Tana 12 lucas Aquí ideas de regalos de navidad A ver Ay, a mí me gusta esto Pero es muy chico No me regalen esto a mí 5 lucas cuesta Tan chico Y esta Ay, el perro Me asusté Esto no tiene impreso No sé cómo Se sabe Esas poleras mangas cortas Están 2 por 20 lucas Greenfield No sé cómo se pronuncia Y yo estudié locución Y uno de los ramos que estudié Era pronunciación En inglés Y no pronunciación Nada Nada en inglés Soy muy mal Pronunciación 7.009 Poleras mangas cortas Cuello redondo Rainforest Talla S Y talla E-Q-E-L Ah, está bueno ese 8 lucas, está bueno Ya Yo soy muy de tocar Perdón por si esta persona E-Q-E-L No, perdón E-Q-E-L nomás 17 Aquí está el E-Q-E-L 21 No Estoy enojada Se nota que estoy enojada Mañana mismo Me voy a seguir reporteando A la estación No, está bien Ya Hay que encontrar cosas Porque hay gente que Por ejemplo Yo sé que en la estación Puede encontrar cosas Pero que ya llega a ser Una locura Lo barata que son Pero hay personas Que solo tienen tarjetas Por ejemplo París Que solamente tienen tarjetas En Cossud Que solamente Les gusta comprar en el mall Que viven por aquí cerca ¿Me entienden? Por eso me gusta hacer Completo el reporte ¿Cachai? 10 A ver estos calchunchos Uy, están buenos 11.240 Están buenos y grandes Buenos y grandes Y miren una cajita Sígueme en Youtube Hago este contenido todos los días Ya, me voy para allá Miren A quienes vieron el video Del body Si no Pones aquí Pinchar Ve el comentario Y te dice En qué video estaba Mira que me lo puse Así Le corté la parte de arriba Porque yo todas mis poletas Las corto Entonces se puede usar así Por ejemplo O así O así Y encuentro que se ve súper hermoso Lo corté con tijera Como es la icra No se ve si la echar ¿Cachai? No se ve si la echar Así Y se ve súper lindo Miren Me encanta Como se ve Así con una faldita Y ahora sí Está amarrado abajo ¿Ven? Como le extendí Le corté aquí Le extendí todo esto Todo esto Lo que antes estuviera Estaba arriba ¿Entiendes? Y así se ve La parte del body Así se ve Oye uno mostrar Así se me mete el rajinguiri Eso sí hay que decir Cuestan dos lucas Dos lucas en Makes 10 al fondo Así le voy a decir ahora Makes 10 al fondo Tenía que hacer ¿Fue justo ahora? Sí Ah ya Muy bien Muy bien Yo estoy haciendo comida Acá En algún momento me voy a poner a cocinar Pero me puse a cortar ropa Y miren que se ve lindo Es que una falda de estas Así ancha Esta me la dochenco No tengo el código Porque esta la tengo Esta me la compré yo Y después se la pasé a mi hija Y tiene Cuatro años Algo así Y está pero Tiki-taka Es preciosa Pero está lindo ¿Sí? Imagínense con unos tacones Y bailando así Oro singular Oro singular Oro singular Oro singular Oye sí Y súper buena calidad Miren estoy sin sostén Para que vean que no se trasluce Espere Ay sí No de verdad Ven que no se trasluce No sé si podría usarlo en la calle Afuera Sí No me sentiría cómodo Porque ustedes saben que Uno igual Eso pues Dos lucas costaba este body En 1990 Es dos lucas en realidad Más fácil Eso Mex 10 al fondo Ahí lo compré O sea en realidad Ahí se lo regalaron a mi hija Y yo me robé uno No me lo regaló mi hija a mí Dijo mamá yo te regaló uno a ti Dije gracias hija Dijo porque tengo muchos colores Y ya se compró O sea se trajo en Amarillo Rojo Rosado Negro Blanco Cinco se trajo Y me dejó a mí el blanco y el negro ¿Ven? Estoy muy contenta Con mi nueva Adquisition Podría ser un bailecito Aprovechando el outfit I wanna Sí es verdad Miren es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ahí están 19.990 pesos SM y ML Ahora ¿Cómo sabéis el tamaño De la patingri De tu guaguíngri Para comprarle El patiningri Correctingri No sé Ahí vean ustedes Poye Me imagino que Condiciones para cambio Me imagino que tienen algún No sé No sé No sé En fin Ahí están ¿Ven? Están bacanes Están bacanes Y vienen con el casco Los cascos Y los rollers Buenas Buen dato Muchas gracias Se agradece Ahí está para que busquen Como patines Unisex SM Y si no yo me imagino Que podéis poner como el código Ahí está el SKU ¿Vieron el SKU? Ya Estamos baos Eso es lo que a mí me gusta Eso es lo que a mí me gusta Que Que Si yo salgo Y veo cosas Y ustedes de repente Están por ahí Porque de repente me dicen Ay, pero ahí no están baratos ¿Cachai? Así como Ya, pero para qué mostráis eso Como datos Si ahí no están baratos No, porque en realidad ¿Qué? Quizás justamente de eso No más tenéis tarjeta Sí, no sé Sí Eh, quizás justamente Tenéis tarjeta Solo de París ¿Cachai? Y tenéis cupos En la tarjeta Y no tenía efectivo Y a fin de mes Vaya a comprar tu regalo O en un rato más Vaya a ir a comprar los regalos Y no te queda otra opción Que ir ahí ¿Cachai? Entonces Por eso le estoy mostrando Distintos lugares Que voy encontrando Porque Siento que a cualquiera Le puede servir Como idea También de regalo Porque de repente Uno se le seca la cabeza Pensando ¿Qué le puedo regalar A alguien importante? No sé Para Navidad Uno se estresa Harto buscando regalos Entonces a mí me gusta Me gusta servirles de algo Weón Una poche reclamando aquí Esto por ejemplo ¿Qué opinan los demás? Subo los TikToks al final Porque eso lo hago Por las personas Que no tienen TikTok Porque hay muchas personas Que no consumen TikTok Entonces que se pierden De todos los datos Que entrego por allá Y en YouTube Subo más el blog Así como más Vamos al lugar Me acompañan No sé qué Les cuento todo lo que pienso No sé qué Y les digo ya Y todos los datos Y se los dejo en el TikTok al final Porque si no estaría grabando TikTok O sea los datos del TikTok Y además los datos Para YouTube Y no me dan las manos Básicamente tengo Un par de manos nomás Que sostengo el teléfono Y ya todos los minutos Que lo tengo sosteniendo Mientras voy grabando Y ya estoy con las manos Con la tendinitis muerta Entonces ¿Prefieren que no les suba Los TikToks nomás al final? O los sigo igual subiendo O en video aparte Eso O hago un video aparte Todos los días De todos los TikToks del día No sé qué prefieren A este video Se refiere a esta mujer Esperen Estamos con el Marcel La micro Luego Con el Marcel Recorriendo Ñuñoa Luego Llegamos a ese mall Chino Luego Les muestro un poquito De ahí Les muestro más Del mall chino Luego estoy en la calle De nuevo Ahí llega el portal Ñuñoa Les muestro todo El portal Ñuñoa Y Todos estos videos Video 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 Ahí está el final Y la mitad del video Para adelante Son los TikToks Que grabé ayer ¿Cachai? Con los datos Es como un mall chino Pero tienen de todo Miren Tienen maletas Les doy un precio Para que tengan una idea Esa Es 23 mil Perdón Que se graba mal Entonces Les estoy mostrando Precio Y todos los productos Que habían en el mall chino Y todos los Y lo otro No esperen Vlogmas Es muy largos Porque Trato de Porque ya subir Subir contenido Todos los días Es medio difícil ¿Cachai? Como hacer contenido Largo, largo Todos los días Por ejemplo Ayer fui al portal Ñuñoa Y grabé dos videos Aproveché de quedar Tranquilo hoy día Y hoy día Por eso he hecho Tanto vivo en TikTok Vivo en YouTube Ahora voy a ordenar La pieza un poquito Pude limpiar el baño Que me demoré Como dos horas Literalmente Porque necesitaba Quería limpiar Las baldosas del baño Pero rasparlas Así ¡Cachai! Cosas que no puedo hacer Normalmente Porque tengo que Hacer contenido Y editar Y en eso me demoro Pues ya tengo listo El video de mañana ¿Cachai? De hecho me falta Todavía editarlo un poquito Pero ya lo tengo listo Entonces eso me Calma y puedo hacer Cosas que no puedo hacer Y que no comparto Normalmente Porque Si en realidad Igual entretenido Limpiar el baño Con usted Si también pensé Ser vivo en ese momento Pero como estaba Me da en pelota No lo hice Y dije Ya no importa Estoy en pelota No, chao Voy a estar ahí Preocupada ¿Cachai? No, chao No, chao ¿Cachai? Vale No, chao No, chao No, chao ' Que no... La